Yo creo que los salvadoreños van a reflexionar finalmente, y lo otro, escojan diputados, escojan personas, miren, en la lista de arena va el Chato Vargas, va René Portillo Cuadra, va Marta Evelyn Batres, va José Andrés, va Marcela Villatoro, va Carlos García Saade, es decir, escojan. Yo creo que los salvadoreños van a reflexionar finalmente, y lo otro, escojan diputados, escojan personas, miren, en la lista de arena va el Chato Vargas, va René Portillo Cuadra, va Marta Evelyn Batres, va José Andrés, va Marcela Villatoro, va Carlos García Saade, es decir, escojan, escojan. Margarita. Elijan. Bien, hablando de institucionalidad y de transparentar y de rendición de cuentas, el tema este, hubo muchos señalamientos también con el tema de sobresueldos. Señalamientos, ¿qué son esos? Señalamientos, farsas cosas, papeles. Se presentaron las pruebas. Mira, ¿cuáles pruebas, mamita? Los finiquitos, las investigaciones. No, no, miren, tenga cuidado con lo que está diciendo, explíqueme a dónde las han presentado. ¿Las ha visto usted en original? No, yo le pregunto a usted si ese tema quedó zanjado con pruebas. No, permíteme, usted me está diciendo, se presentaron los finiquitos, se presentaron, no. Y yo le estoy preguntando, demuéstremelo. No hay absolutamente nada, pero repetirlo de esa manera, así, tan contundente, en mi cara, eso no es correcto. Margarita, le estoy preguntando si se tuvieron que presentar finiquitos o le pidieron algunas pruebas. Yo tengo, yo tengo, ah, bueno, eso es otra, eso sí es pregunta. Sí, es que sí, esa es la pregunta. Esa sí es pregunta, no es afirmación. Es que era pregunta. Ok, muy bien, está bien, dejémoslo, pero yo, yo le digo una cosa, yo soy una mujer trabajadora, no vivo con ostentaciones de nada, soy sencilla, tengo mis solvencias todas en regla, no tengo ningún juicio, y todo fue una chuca jugada para ensuciar mi nombre. ¿Y sabe qué? No lo han logrado.